Muy buenas tardes mi gente bonita, pues acá estamos con otro nuevo video, pues en esta hora, como pueden ver, pues voy a preparar pues un caldito de pollo, tenía ganas de preparar un caldito de pollo, caldo de pollo, bueno acá en Guatemala le decimos caldo de pollo, pues en otro país se le dice sopa de pollo, a los caldos le llaman sopa de pollo, pero nosotros acá estamos acostumbrados a llamarle caldo, y bueno pues voy a preparar, hoy voy a preparar, me toca a mi verdad, porque a mi esposo le ha costado estar cocinando, pues ya ahorita ya me siento mejor, como pueden ver, yo estaba pues recién operada, entonces no podía estar, aún todavía no puedo hacer cosas pesadas, verdad, por ejemplo, levantar algo pesado, pues aquí ando haciendo la lucha, porque la necesidad lo obliga a uno a hacer las cosas, porque la verdad que tengo que hacerle, porque a mi esposo le cuesta, y ahorita pues voy a hacer el, mi caldo de pollo, pues compré una libra de pollo, y la voy a preparar, aquí ya tengo ya, he lavado pues todo, todo ya tengo preparado, voy a hacer también arroz, arrocito, tengo una libra de pollo, miren, miren, tres pedazos, para nosotros nada más, como es un caldito, pues solo tres pedazos, solo una libra, compré nada más de pollo, y aquí está el pollito, lo voy a echar, lo voy a echar, lo voy a echar porque ya está el agua hirviendo, y bueno pues, nada más, porque, cuesta ustedes, cuesta, la verdad que cuesta, y bueno, pues aquí tengo las, también voy a hacer arroz, miren, aquí tengo el arrocito ya lavado, luego lo pongo a dorar, y, ahorita voy a, lo que voy a preparar es el, la papa, bueno, la papa ya la tengo lavada, pero aquí tengo agua para volverle a pasar agua, cuesta, la verdad que, que cuesta, acá ya se quiere la vida, pues, como ustedes vieron, yo me estuve bien mal, pero, le doy gracias a Dios que aquí estoy, también le agradezco a las personas que, mucho, les agradezco mucho a las personas que han estado siempre al pendiente mío, les mando saludos, verdad, porque, son personas que si se ven que lo quieren a uno, que si lo aprecian, que están preguntando ahí cómo está uno, pues gracias en todo el corazón, tres papitas le voy a echar, porque solo con nosotros, tres nada más, no me gusta echarle mucha verdura, y le voy a echar ese pedacito de whisky, que está ahí también, pues sí, como, la verdad que uno, cuando vienen las enfermedades, pues, a veces uno ni se las espera, que le van a venir enfermedades a uno, pero gracias a Dios, aquí estoy yo, ya estoy bastante bien, a como estaba, estoy bastante bien, pero lo que, tengo que, que cuidarme más, verdad, un poquito más, pues, por ese motivo no hemos salido a grabar, pues, yo ya quiero salir a grabar, verdad, pero, tenemos también, que ir a entregar, pues, unas cositas ahí, y no hemos podido ir, porque a mí todavía me hace mal, verdad, andar así, ponganle que nos, en los, las calles que están mal, va, entonces, el carro, mucho, mucho hoyo, pues, eso me hace mal a mí, porque los golpes, del carro, entonces, por eso es que me ha estado quedando un poquito, pero, primero Dios, esta semana vamos a empezar a salir ya, porque, ya, ahí sé que la necesidad tenemos que salir también, tenemos que salir y, yo tengo que ir haciendo ejercicio poco a poco, para ir acostumbrando, mi cuerpo, verdad, porque a veces no se suye tanto estar ahí, y más se deprime, yo he notado que más se deprime, mire, tengo, tengo el capa, que me gusta echarle, el caldo, esto ya está bien lavadito, el cilantro, hierbabuena, y apio, de todo, le voy a echar un poquito, unas poquitas, jajaja, ay, me gusta echarle de todo, para que salga bueno el caldo, lo voy a picar, ay, como les digo, verdad, este, yo a veces me he sentido deprimida, sin ánimo de nada, pero es por la misma enfermedad, pero yo dije, oye, yo voy a, hacer un video, para que me miren como estoy, Y aquí estoy Gracias a mi Dios Pues estoy viva Y eso hay que darle gracias a Dios Que uno está con vida Está con vida Ahí le quiero mandar un saludo A doña Rebeca Gracias Por siempre estar ahí Preguntando Cómo estoy yo Dios me la bendiga grandemente Me la cuide, me la protege Donde quiera que se encuentre La verdad que ella es Una persona tan linda Que siempre ha estado ahí Al pendiente de nosotros Y preguntando cómo estamos Gracias en verdad Uno se siente con la familia Cuando las personas preguntan Cómo está uno Aunque a veces vieran que me siento Un poco mariada Andar así Barri para abajo Pero Es por lo mismo Es por lo mismo Que me siento así Pero si no hago un movimiento ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a echar la basura Aquí voy a echar la basura Para Echar la basura Este tomate lo quiero para el arroz Igual no le voy a echar Este cebolla Al tomate Solo le voy a echar Cebolla tomate Digo yo ya estoy loca No le voy a echar Solo le voy a echar tomate Digo yo Perdón ahí Solo voy a echar tomate Al arroz Y su sal Y lo pongo a Y hago la sopa de arroz Pongo el arroz Y ahorita bueno Pues voy a ver Cómo está el pollito Y luego Le voy a ir echando Solo le voy a echar Solo le voy a echar papita Y gustines Lo que le voy a echar Ahora es el cilantro El cilantro Pues sí Voy a ver cuántos minutos van Porque yo solo estoy grabando Ah ya van 10 minutos 10 minutos Pues ahorita voy a echarle Un poquito de aceite Al Sartén Para preparar Pues el El arrocito también El arrocito Lo voy a preparar Aquí tengo el aceite Voy a echar un sostillo de aceite Más que todo Solo Cocidito Poquitito 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 Voy a echarle Voy a echarle A ver si tengo una Una para esta ¿Lista? Pasamos Así es mi gente que Estoy preparando este Paldito Porque tenía ganas De comer caldo De cochu Ahí hagan sus lindos comentarios Mi gente linda Que opinan Sobre Esta comidita Que estoy preparando Voy a echarle Voy a echarle El arrocito Lo voy a dorar Porque se dora Primero Y luego se le echa Agua Y luego se le echa La uita Al arroz Aquí tengo el cilantro Ficadito Para echarle El caldo De todo Le eche un poquito Cilantro Apio Hierbabuena Tres cosas Le eche Y aquí tengo Preparado Aquí Voy a sacar Un traste Para Bajar agua Y voy a pasar Agua también Porque uno Tiene guardado Sus trastes Pero a veces Por los Aquí Muchas cucarachas Pues Yo siempre Le paso agua A los trastes Porque esté Guardado Ahí Siempre Trasera Y Por eso Le eche La voy a echar Agua Ahí Miren Aquí tengo El arroz Lo estoy llorando Lo trajo Hasta aquí Porque no se vio Le voy a echar El tomate Sin Cebollita Este arroz Y este arroz Me va a colar Es que tenía ganas De hacer El Salgo De pollo Y luego Un poquito De arroz Aparte Porque mi esposo No ha hecho Arroz Como él No puede Hacer arroz O sea Él no No ha hecho Arroz Ya le voy a echar La verdurita A ver A tirar Esta agua Ya le voy a tirar El agua Y le paso Este poquito Aquí tengo La papa Y el whisky Bueno Este Le iba a echar Chile pimiento Chile dulce Como le dicen Pero no tengo Solo eso Lo voy a echar Esto va a quedar Delicioso 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 Va a quedar El caldito Te lo voy a enseñar Como está A ver Voy a mover La cámara Porque Les voy a enseñar Como está Quedando Ahí se está Cocinando El caldo Entonces le voy a echar Su cilantro Y todo Y aquí se está Cocinando El arroz Se está Sufriendo El arroz El arroz Miren Así es como Va a quedar El delicioso Caldito De pollo El amor